Cuando te cantaste en un primer de agosto No te olvidaste de nuestra promesa Venido de blanco con un odio jalado Y orgullosamente me he mostrado aquel anda Y orgullosamente me he mostrado aquel anda Porque a la Navidad todo te lloraría Porque el máximo Dios de veces hicieron Las lloras de mi alma y en mi pueblo de Guata Desde que te viste que tú te olvidaste Desde que te viste que tú te olvidaste Con todo cariño para el departamento de África Familia de Baila, distrito de Guata Barrio de Párgamo Cuando te dijeron que ella les me goza Todas me preguntan por qué están llorando Todos pensaban que era de alegría En cuenta te daban que lloraban por mí En cuenta te daban que lloraban por mí Ese marido que tenía Todo tiempo ya se lloraba Si te casabas conmigo Si mi domingo quisiera A lloradita cantar Ese marido que tenía Todo tiempo ya se lloraba Si te casabas conmigo Si mi domingo quisiera A lloradita cantar Y aquí baila Felicia Bravo Por el departamento de Báñeco Y aquí baila Felicia Bravo Si te casabas conmigo Gracias por ver el video.